¡Ya está! ¡Ya estamos en vivo! ¡A la gente de San Juan de Aragón, México! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! ¡Ay, si vas al rastro, te encargo un diente de chivo! ¡Vámonos! ¡Para Gilberto Arzate! ¡Desde Nuevo México! ¡Esas manitas que se vean! ¡Esmeralda Zamora! ¡Vamos a mandarle saluditos a Pedro Pablo Gutiérrez! ¡A Javier Sebastián Antiveros! ¡A Eduardo Leo! ¡Desde Charleston! ¡Eric Marín! ¡Viene! ¡Uriel Jaro! ¡Ahí viene la frase! ¡Ahí viene la clave! ¡Juan Sánchez! ¡Desde Texas! ¡Al Cenobio González! ¡A Karina Piña! ¡Las manitas y corazones, mis niños! ¡Vamos a mandarle saludos, por supuesto, a Dalina Cerbellón! ¡Al fructuoso Valdés! ¡Verónica Mena! ¡Viene! ¡Marí Ledesma! ¡Al buen José Gutiérrez! ¡Desde Apto Pluming! ¡Al Mario Vázquez! ¡Viene! ¡De Escondido California! ¡Me quiero comer lo de Lola! ¡Cómo no, mi Dani! ¡Danos tu dirección y te lo mandamos por UPS! ¡Viene! ¡Erin Marín! ¡José Alvarado! ¡Para la buena Enrique Gutiérrez! ¡Vámonos! 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 ¡Sonido Cristalito Porfis! ¡A la gente de la colonia Juan Escutia! ¡Clínico 25! ¡Colonia La Esperanza! ¡José Pío! ¡Al Chavita Ramírez! ¡A la gente de Las Moras Jalisco! ¡Jesús Rodríguez! ¡Al Gilberto Arzate nuevamente, mi niño! ¡No tienes que hacer! ¡Tengo Cabello! ¡Viene! ¡Viene! ¡A Cruzomar Fernando Calderón Bobadilla! ¡Qué pasó, mi niño! ¡Paga el recibo de la luz para que no nos la corten! ¡A medio baile! ¡Nos espantaste, mi niño! ¡¿Qué pasó, mi niño? ¡Me sacaste un pedote! ¡Eugenia Guzmán, mi güerita hermosa! ¡¿Cómo está, mi güera? ¡A la titi! ¡Viene! ¡Joder, la chica! ¡Viene, viene! ¡Ahí está la güera! ¡Viene! ¡Lenio Orci! ¡Niguel Alcántara! ¡Hola, hola! ¡Déjate venir, mi niña! ¡Saludos a la gente de San Luis Potosí! ¡Viene! ¡Ya, ya, 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 ya!